¿Quieres uva más productos de la línea Oriflame y los quieres consumir con el 25 a 35% de descuento? ¿Quieres desarrollarte como consultora ofreciendo los productos de gran calidad de Oriflame? ¿Tener una ganancia directa del 25 a 35%? ¿Tener premios por lealtad además de disfrutar de la revista Business & Beauty que es una revista de la consultora? ¿Deseas ganar premios, incentivos monetarios además de viajes y cheques por inscribir a más personas y comentarles de la oportunidad de Oriflame? ¿Deseas cambiar la vida de las personas, su calidad de vida y la manera de cómo ven los ingresos y lograr la libertad financiera? Si obtuve un sí por parte de ti, alguna de las preguntas que anteriormente planteé, ese video es para ti Hola, bienvenido a Camará, mi nombre es Nathalie por si tú aún no me conoces Y el día de hoy te voy a presentar un video acerca de la oportunidad Oriflame Este es un video general e informativo donde te voy a comentar a detalle de qué se trata la oportunidad de Oriflame Cuáles son los beneficios, qué le puedes sacar de ventaja Y pues también podrás elegir cómo deseas desarrollarte después de mostrarte este video Si tú al inicio, al medio o al finalizar este video quedas impactada, sorprendida Y quieres empezar con esa familia llamada Oriflame Te invito a que me contactes en la cajita de información, en los comentarios Te voy a estar dejando un link donde te voy a enviar directamente a mi Whatsapp Ya sabes, si quieres inscribirte, afiliarte y formar parte así de esa familia Oriflame E ir cambiando muchas más vidas, pues invito a que me contactes Si tienes dudas, me las puedes dejar aquí abajito en los comentarios O también me puedes escribir a mi chat personal Y yo gustosa te voy a solucionar tus dudas Así que si ya inicias a ver este video, pues ya dice el primer paso Y para poder continuar con este video haré uso del recurso multimedia Propio de Oriflame para poder mostrarte esta oportunidad Oriflame Muy bien, aquí tenemos Nosotros creemos que cada persona puede tener en su vida lo que sueña Somos Oriflame porque estamos comprometidos con nuestros sueños Te invitamos a cumplir los tuyos Esa es una frase motivadora Una frase que te invita a poder lograr tus sueños Recuerda que nunca es tarde Y si tú tienes un sueño, una meta, un logro que quieras obtener Pues recuerda que debes iniciar a hacer todo lo posible para que se pueda cumplir Y ahora vienen unas preguntas reflexivas ¿Estás viviendo lo que sueñas? ¿Qué necesitas para lograrlo? ¿Cómo quieres que sea tu futuro? Aquí tú te planteas quizás las metas Tal vez como por ejemplo terminar una carrera Tener una casa, tener un carro Quizás si tú te vas más por el lado familiar pues Este, no sé, a tus papitos Llevarlos de viaje, conocer varias partes del mundo Disfrutar quizás y aprovechar todo lo que la vida te propone Entonces queremos compartir contigo la oportunidad Oriflame Entonces si tú tienes una meta, un sueño que aún no lo has logrado Y quizás, no sé, te encuentras lejos Te encuentras a mediano camino o a corto camino de lograrlo Pues te propongo la oportunidad Oriflame Como un medio que te ayude a alcanzar ese sueño Esa meta que tú deseas Y bueno, para poder iniciar a hablarte de la marca Es importante conocer la trayectoria que tiene esta Dentro de su recorrido histórico Recuerda que quizás cuando tú deseas emprender con una marca Tienes que conocerla bien Tienes que identificarte Y por ello es que te voy a mencionar esos datos históricos Para que veas toda esa trayectoria que tiene Y que no es una marca reciente Sino que ya tiene una marca a nivel de la población Tiene una marca ya a nivel de los más de 60 países Donde está colocado Somos Oriflame, una compañía experta en belleza En esta diapositiva podrás observar a los hermanos John Nick Que son los creadores de esa marca Esa marca es una compañía de belleza de origen europeo Porque tiene su origen en Suecia Y la cual es número uno en la venta directa O sea, desde allí ya tenemos un logro por parte de Oriflame Que lo hace estar bien posicionado a nivel mundial Tienen en total más de 3 millones de socios En más de 60 países en todo el mundo El que esté en más de 60 países A ti te da un respaldo La compañía cumple con todos los reglamentos Que establecen esos países Para que se puedan comercializar ese tipo de productos Entonces allí tenemos un punto fuerte también a favor Cuenta con casi 50 años de experiencia En los cuidados de piel Sabemos actualmente que el tema piel Está bastante sonado Cada vez más son las personas Que se preocupan por el cuidado de la piel Entonces, ¿qué más que una marca Que sea experta en piel Y te ofrezca distintas líneas Que posteriormente vas a conocer? Las cuales son patentadas Que también es un tema que vamos a conversar Y que además los resultados están comprobados Cuenta con ventas alrededor de 1.5 millones de dólares Cotiza en la bolsa nórdica UMX Nasdaq Y además es miembro de la Federación Mundial De Asociaciones de Venta Directa Debo recordarte que aquí No todas las compañías de belleza Que son de venta directa Forman parte de esta federación Te invitamos a convertir la belleza en tu negocio Y es que cada día hay más personas Que buscan verse bien Y no solamente eso Sino también sentirse bien Porque dicho sea de paso Si tú te sientes bien contigo misma Entonces eso inclusive repercute En tus acciones diarias En tus actitudes laborales, personales Pues qué más que verse y sentirse bien Y además se me ha desconocido Que la industria de la belleza y la cosmética Está en su total auge Así que esa es una venta Ese es un rubro que está en crecimiento Además también la conciencia En el uso de productos de buena calidad También crece Y aquí en Oriflame También vas a conocer Que la calidad del producto No está directamente relacionada Con precios elevados Aquí en Oriflame Vas a encontrar productos De excelente calidad Y que están a un precio Totalmente accesible al público Y pues lo que a ojos cerrados Sabemos que la industria cosmética Europea Hoy en día Es pues la de mayor prestigio Que existe Y aquí pues Se parte de la próspera industria De la venta directa Aquí vemos un gráfico De cómo vemos Que ha ido acelerando A lo largo de los años El tamaño del mercado Casi se duplicó En 10 años Aquí también Te presento un cuadro De por qué ser dueño De tu propio negocio Y es que realmente Lo que nosotros Estamos buscando actualmente Es generar un propio negocio Para que tengas Tus propios ingresos Porque por ejemplo La mayoría de trabajos Que actualmente se ofrecen Son la de los empleados Pues donde tu tiempo Vale determinado monto de dinero Aquí también encontramos A los dueños de negocios Los cuales controlan La propiedad O el sistema Y lideran a la gente Pues que trabaja para él Aquí también están Los inversionistas Que ganan dinero Con el dinero Este también Por ejemplo Es un rubro Donde es bastante Bastante de riesgo Porque o ganas O también pues Lo puedes perder Y están los autoempleados Que dependen de ellos mismos Si no trabajan No ganan Y aquí abajo Te muestro una gráfica Acerca de los ingresos lineales Que por ejemplo Se ven comúnmente En las empresas privadas En las empresas nacionales Donde de acuerdo A la edad productiva O sea Desde que tú tienes 18 años Y tienes su primer trabajo No sé Vamos en ascenso Sin embargo Llegamos a una época A una edad Por ejemplo Aquí en Perú 65 años Ya edad de jubilación En donde quizás Si ganabas En un inicio 2500 soles Ya para la jubilación Vas a ganar Por ejemplo No sé Sueldo mínimo 930 O inclusive Lo que ya se ven Jubilados Sueldos de 600 soles Que netamente Es una baja Súbita Desde que Dejas de trabajar Hasta que inicias A recibir sueldo de jubilado Y en la otra gráfica Te presento Los ingresos residuales Donde sí Quizás al inicio Estás en la fase De construcción del negocio En donde sí Quizás al inicio Las ganancias son bajas Pero como podrás ver Es una gráfica ascendiente Es decir A medida que vas pasando El tiempo aquí en Oriflame A medida que vas Incorporando personas A medida que tus ventas Aumentan Esta de aquí Te muestra mayores ingresos Y aquí hablamos De ingresos residuales Y Natalie ¿Qué son los ingresos residuales? Pues los ingresos residuales Son aquellos ingresos Que se podría decir Como que automáticamente Se cargan Es decir Por ejemplo Tú trabajaste una vez Sin embargo A medida que pasa el tiempo Tú vas a seguir ganando dinero Por aquella vez Que realizaste ese trabajo Y eso traslado Un ejemplo Para que no sea difícil de procesar Se refiere Por ejemplo Aquí va a haber también Una opción Que es la de establecer tu red Entonces tú quizás No sé Ingresaste Tres personas Seis personas Quince Veinte Ochenta personas Entonces Todas las personas Que tú ingresaste Que un día Tú les hablaste La oportunidad de Oriflame Decidieron afiliarse Ellos siguen trabajando Y como están bajo tu red Esas personas Ya están trabajando por ti Y también generando dinero Para ti Entonces aquí es donde Hablamos de un ingreso residual Tú realizaste el trabajo Un día Pero posteriormente a eso Tus ingresos No quedaron allí estancados Sino que siguen creciendo Por eso ven esta curva Que está pues Totalmente en ascendencia Aquí continuamente Te pongo las diferencias De un negocio tradicional Y la oportunidad de negocio Con Oriflame Usualmente los negocios Para emprender con un negocio O hacer nuestra empresa Realmente requerimos De mucho dinero Por ello es que Quizás muchas personas En los primeros años No ven nada de ganancia Porque tienen que pagar A los bancos Entonces con Oriflame Que necesitas Únicamente 14 soles 90 Para pagar Tu membresía anual Y con ello Recibirás a cambio Dos productitos De tu set de inicio Totalmente cargados gratis Luego vemos Que como lo mencioné Anteriormente En un negocio tradicional El retorno económico Es lento Y eso se debe A que quizás Tu inversión al inicio Fue bastante fuerte Entonces A eso se debe Que tu ganancia neta Quizás hasta sea En déficit Porque te falta El dinero Luego también Otro aspecto Súper importante Es que un negocio tradicional Es súper difícil De expandir Sin embargo Oriflame Al ser una marca Pues de cosmética De belleza Que está en el rubro También de salud De nutrición Es súper fácil De expandir Donde puedes iniciar En tu entorno Mostrándoles Tus amistades Y donde tú eres Fiel reflejo De lo que la marca Puede hacer O los resultados Que puedes lograr Con la marca Además Como sabemos Actualmente Todo se está virtualizando Todo se está haciendo digital Así que actualmente Ya no es necesario La presencia de ti Con tu cliente O con tu potencial ingreso Porque recordemos Que ahora Las redes sociales Pues nos facilitan Ese trabajo ¿Qué es lo que te ofrece Esta oportunidad De negocio Oriflame Verte y sentirte bien Como primer lugar ¿Por qué? Porque tenemos Productos de calidad Como te menciono Los precios son accesibles Totalmente accesibles Te quedarás sorprendida Después de ver el catálogo Y como te mencioné Al inicio Los resultados Están probados Son pruebas de laboratorio En donde se confirman A través de porcentajes La eficacia De dicho producto Entonces Eso te da un respaldo A ti Para poder utilizarlo Y también Para poder recomendarlo La oportunidad Oriflame También te ofrece Ganar dinero Tener un negocio propio Manejar todo el dinero Obtener ingresos estables Y los cuales Según tú quieras Pueden ser Yendo crecientes Cada vez más En ascenso También te ofrece Puedes pasarla bien Disfrutar de lo que haces No estás sujeto A un horario de trabajo Además Se desarrolla De manera personal Si tú deseas Pues también De manera profesional Haciendo tu red Y también Pues como lo mencioné Al inicio Si tú eres De las personas Que quieren ganar Viajes y premios Ese negocio Está hecho para ti ¿Qué es lo que hace La empresa Para lograr que tú Te veas Y te sientas bien? Bueno Tiene la empresa Casi 50 años De experiencia Hace más de 150 pruebas Clínicas Y de consumidores Tiene más de 160 científicos En sus dos centros De investigación En desarrollo Que siempre van sacando Nuevos productos Nuevas patentes Cuentan con más de 1600 ingredientes Evaluados por el año Y eso verás En tú En lo largo de sus productos Que son productos orgánicos O sea Están libres De crueldad animal Si tú eres De las personas Que estamos En contra de esta Crueldad animal Esa es una marca Con la cual Puedes emprender Ellos no prueban No testean En animales Cuentan con más De 20 patentes Y eso es algo Que no cualquier Marca tiene Una patente Quiere decir Que es un Descubrimiento Exclusivo El cual está Patentado O sea Registrado Y que solamente Dicha empresa Puede hacer uso De ese descubrimiento Entonces Oriflame Cuenta con más De 20 patentes Y esto Se va a ver En sus productos Mayormente Los cuales son De rostro Y para verse bien Te ofrecemos Sistemas de belleza Integral Con la mejor De la naturaleza La ciencia Y tecnología Recordemos que Verse bien No solamente Está por fuera Sino también Por dentro Ahí al inicio Vas a ver Esas imágenes Que son de unas cremas De todo En realidad Un set Que es de la línea Ecollagen Que en realidad Está dando la hora Esas líneas Tienen también Varios reconocimientos De esos de aquí También son las patentes Verse bien Por dentro Y por allí Vas a poder notar También esa línea Que por allí Dice wellness Que son los suplementos Nutritivos Que también hablaremos De eso en algún video Siempre las mejores Ofertas Para quienes quieren Consumir los productos Y para quienes Quieren convertir La belleza En su negocio Y aquí en la siguiente Diapositiva Te presento La versatilidad De Oriflame Aquí no necesariamente Tienes que ser consultora No necesariamente Tienes que armar tu red Aquí te muestro Tres de las formas De cómo puedes ingresar Oriflame Gana un ingreso adicional O construye tu negocio Con ingresos ilimitados Aquí tú puedes decir Por cuál optar Uno Ahorra usando los productos Siendo socio Oriflame Compras con descuento Y quién no quiere Adquirir productos Con descuento Quién no quiere Probar productos Con descuento Quién no quiere Hacer uso De sus productos favoritos Y obteniéndolos Con descuento Aquí pues ¿Cuál es la herramienta Oriflame? Que tú al ser un socio No tienes productos mínimos O sea Tú puedes pedir Si quieres 5 puntos 6 puntos Y te hago recordar Para esto Que cada producto Tiene asignado En la parte inferior El número de puntos Entonces Como socio Oriflame Como consumidor No tienes límite Ni de pedido Ni de mínimo Entonces No hay una regla De cuánto es lo que tú Tienes que pedir No hay una regla De que si tú no pides esto No puedes pedirlo Entonces aquí No importa las cosas Que tú pidas No importa el monto Tú automáticamente Lo cargas Con el 25% de descuento O sea Si algo te cuesta 20 soles Tú lo adquieres Por 15 soles Si algo te cuesta 40 soles Tú lo adquieres Por 30 soles Si tú quieres Algo de 100 soles Por 75 soles Dígame si es que no está Buenaza esa forma de ingreso Si tú eres de las personas Que les gusta consumir los productos Le encanta la calidad Le encanta el efecto Que logra Pues te recomiendo Que no lo pienses más Inscríbete como Consumidora Oriflame El segundo modo Que es Muestra el catálogo Y recomienda los productos Donde vas a obtener Una ganancia De los pedidos De tus clientes Si tú eres De las personas Que les encanta Vender los productos Recomendarlos Usarlos Y ser fiel Muestra de los logros Que puedes realizar Con dichos productos Oriflame Entonces Este negocio También está hecho Para ti 25 a 35% De descuento De ganancias Premios por lealtad Por ejemplo Actualmente Estamos en campaña 10 Si pasas 100 puntos En campaña 10 Más 100 puntos En campaña 11 Llevas un hermoso Reloj de calidad A 1 Por solo 14 soles 90 Además Recuerda que tendrás Exclusivamente para ti La revista Business & Beauty La cual es una revista De uso exclusivo Para la consultora Donde encontrarás Productos Hasta con el 50% De descuento Súper económicos A los cuales Le vas a sacar Una ganancia inmediata Súper Súper buena Y productiva Para ti Y como tercer punto El punto esencial Para aquellas personas Que deseen también Cambiar la vida De otras personas Fuera de ganar Incentivos Y varias cositas Que vas a conocer ahora Está el invitar A otras personas A unirse Y conocer la oportunidad De Oriflame Y por ello Ganar el porcentaje Del consumo Que genera tu equipo Y aquí hay una cosa importante Con Oriflame Tú no necesitas experiencia Oriflame Oriflame te dota De las cosas De las capacitaciones Que tú necesitas Para ser una persona Exitosa aquí En este camino En esta ruta Oriflame Luego tenemos La oportunidad De ganancias Permanentes E ilimitadas Por invitar A otras personas Sinceramente Si tú eres Ya una Oriflame lover Si tú eres Una de las personas Que forman parte De Oriflame Yo netamente Te recomendaría Que te animes A ir por ese negocio De incorporar personas Como podrás ver Esta es la gráfica Ahí mostramos Una gráfica La cual es por vender Al inicio Va de manera ascendente O sea Mientras vas buscando clientes Vas fidelizando Tu cliente Al producto Y luego vas a ver Que tu ganancia Nunca va en declive Nunca va en quiebra Sino que se mantiene Pero llega un momento En que lleva a ser Una ganancia periódica La cual es la misma Pase a que pase el tiempo Sin embargo Paralelamente Vas a ver otra curva La cual es Esa curva Verdecita caña La cual es la curva Por patrocinar La cual es la tercera Manera de desarrollarse En Oriflame Ahí ves una curva Que al inicio Si quizás No tiene mucho despegue De la línea base Del eje Es decir La línea horizontal Quizás no tiene mucho despegue Está muy cercana Quizás Crece muy poco Pero como podrás ver A largo plazo Es una curva Que va pues De manera Prominentemente Creciente Que eso se debe A que tu ya no eres La única que realiza El trabajo Sino a todas las personas Que tu una vez Incorporaste Les enseñaste Esa estrategia Y las animaste A que ellas también Incorporen Entonces ellas Ahora serán las que harán Crecer tu red Y dicho sea de paso Pues tú también Nunca dejarás de serlo Pero Natalie No te entiendo bien A qué te refieres Con cómo patrocinar Cómo son las ganancias Entonces a continuación Para poder explicarte Un poco mejor Aquí hay un dibujito Y hay una tablita La cual te voy a enseñar Cómo poder darle lectura Cómo entenderlo Un poco mejor Vamos a suponer Que tú siendo mujer O tú siendo hombre Vas a hacer ese puntito Que dice allí 15% Entonces Tú cómo logras Hacer ese 15% Por ejemplo Aquí esa persona Unió a 6 personas Están esos 6 dibujitos Que están alrededor de ella Con flechitas Esas son las 6 personas Incorporadas Pero cada persona Que incorporó Ella Tiene 6 incorporados más Y aquí debes saber algo Si tú quieres obtener Los beneficios Por ejemplo De los incentivos Por ingresos Quieres recibir también Los incentivos monetarios Por el trabajo de tu red Necesitas pasar Mínimo 100 puntos Entonces vamos a trabajar Con ese numerito 100 puntos Entonces por ejemplo Si la primera persona Que incorporó Incorpora 6 más Más ella 6 Por los 100 puntos Son 600 Más los 100 De la primera persona Sería 700 puntos Así sucesivamente Con su segundo El tercer invitado El cuarto El quinto Y el sexto Entonces Esos 6 invitados Más los invitados Propios de ellos Tendrían 700 puntos Cada mini red Que tienen ellos Entonces Esos 700 puntos Que tienen cada mini red Por los 6 Porque hay 6 ingresados Serían 4200 puntos Que ha hecho la red De ella Agregándole Los 100 puntos Que trabaja ella Serían 4300 puntos Entonces Nos vamos A la tablita De incentivos monetarios Y vamos A buscar En donde Se encuentra 4300 Muy bien Se encuentra En el incentivo monetario Del 15% Entonces Ella Por la venta De los otros Va a estar ganando El 15% De esa venta Como les digo Recuerden De que para poder Ganar esto Necesitan hacer Ustedes Sus 100 puntos Pero Natalia Y tú me hablas De puntos Pero ¿Cuánto vale Cada punto? Muy bien Por ejemplo Hablando en moneda peruana Más o menos 3 a 4 soles Forman parte De un punto Es decir Por ejemplo Un producto De 12 soles Tiene alrededor De 3 a 4 puntos Eso varía En cada uno No quiere decir Que necesariamente Cada producto Tiene ese valor Para nada Sino que vas a ver Tú en la parte Inferior de tu producto Cuál es la cantidad De puntos Que se le atribuye Y a continuación Te presento Otra tablita Apoya a aquellos Que quieren ganar más Si tú eres De las personas Que quieren emprender Su red Empiezan a afiliar Entonces Y veis que dentro De tu red Hay una persona Que realmente Quiere formar su red Que ves que le está Echando mucho punche Que le está echando Muchas ganas Para empezar A formar su red E ir ascendiendo En los niveles Apóyala Esa persona Es una potencial 21% Que al inicio Es como que Tu primer ansiado Es como que Tu meta Llegar al 21% Entonces Apóyalo Por ejemplo En este cuadrito Vamos a ver Que la personita Que empezó a incorporar A los 6 anteriormente Vistos Dijo Aquí tengo 2 Que son potenciales Que quieren lograr A como de lugar Inizar una red Con buenos frutos Entonces Ella vio en ellos Las ansias Que tenían de formar Una red De querer seguir Cambiando vida De personas Lo siguió apoyando Mencionando Todas las estrategias Que hay Y ellos se desarrollaron Como 15% Entonces Ella automáticamente Al tener Esa cantidad De personas Afiliadas Y que sus Otros 2 afiliados Hayan desarrollado Otra red Ella se convertiría Ya en el 21% Donde Pues haciendo Toda una multiplicación De dichos ingresos Se obtiene Más de 7500 puntos Entonces Aquí Vamos a ver Que la ganancia Crecerá aproximadamente De 2200 soles Por catálogo O más de 36000 soles Al año Y aquí vemos Ganancias sin límites La misma persona A sus 6 incorporados Los llevó a que logren El 21% Duplica tu éxito Apoyando a tus amigos Alcanzar el 21% También Y tú Alcanzarás El título Diamante Y tú me dirás Natalie Pero tú me hablas De mucha teoría Pero dónde están Las personas Que ganaron Pero chicas Eso es real Hay muchas personas Que dentro de sus redes sociales Que forman parte De Oriflame Publican sus cheques Que ganan cada 21 días Este También Oriflame Comparte aquellas personas Que ganan sus cheques mensuales Esto es real chicas Y ustedes Disponen de Si unirse A esta fiebre Oriflame Como yo le digo Porque de verdad Que es una fiebre Cada vez Están creciendo más Cada vez más personas Se dan cuenta De lo que realmente Vale este negocio Entonces Ustedes deciden chicas Si aventurarse O no aventurarse Pero con seguridad A Oriflame Y como les mencionaba Muchas personas Están cumpliendo Sus sueños con Oriflame Aquí tenemos Un testimonio De Julie Guzmán Que es la Título presidente Senior En México Recuerda que aquí decides Que tan lejos quieres llegar Tus objetivos Tus planes de acción Con quienes deseas formar tu equipo Cuanto tiempo le vas a dedicar a tu empresa Y cuanto será el monto de tus pedidos Aquí para los que me dijeron Que si quisieran tener viajes Pasarla bien Pues si Pásala bien Conoce gente nueva Y haz nuevos amigos Aquí te van a reconocer en Oriflame Por cada éxito que tengas Disfruta de viajes internacionales Ya llega a un nivel Donde tú vas a tener viajes gratis Automáticamente pagados por Oriflame Por ciertos días Hacer restancia Que también está pagada por Oriflame Y asiste a emocionantes eventos Y seminarios motivacionales Y lo que realmente me ha encantado Oriflame Es que te apoyen Para que tú tengas el éxito Realmente Cuando ya ingreses a Oriflame Y veas su web Vas a ver que cuenta Con tanto recurso digital El cual te servirá Para apoyarte Para nutrirte Sobre lo que necesitas conocer Para asesorarte Acerca de lo que debes hacer Que realmente quedarás Estupefacta Realmente de todo lo que ves Que Oriflame tiene para ti Tiene entrenamientos Para que tú desarrolles Sus habilidades profesionales Y personales Aquí hablamos de que No importa que quizás Tú pienses de que no eres líder Aquí tú vas a sacar La mejor versión de ti En tu negocio Y te vas a dar cuenta Que no es nada del otro mundo No es nada difícil Solamente que Necesitamos echarle Un poquito de ganas Y te vas a dar cuenta Que con las herramientas Que te ofrece Oriflame De verdad que te vas a sentir Empoderada Y que lo puedes lograr Además cuenta con herramientas Aplicaciones online De clase mundial Y sencillas de utilizar Se los juro Que las herramientas Que tiene Por ejemplo Las aplicaciones Por ejemplo Tenemos el aplicativo General de Oriflame Súper fácil de utilizar Súper rápido de aprender Para que sirve cada función Si tú eres de las personas Que por ejemplo Quieren irse por el lado De el consumidor O de venta También contamos Con una aplicación Que se llama Makeup Wizard El cual tú te tomas Tu fotito Puedes colocarte las bases Y los polvos El rímel Y ver el efecto También contamos Por ejemplo Con una aplicación Que es Skin Expert El cual sirve Para poder evaluar Tu tipo de piel Y que te pueden recomendar Una línea exclusiva Para esa piel Que tú tienes La oportunidad De negocio Oriflame Pues tú lo puedes heredar Se puede heredar Hasta dos generaciones Posteriores a ti Es decir A tu hija Y a tu nieta Pueden heredar Este negocio Y muy bien Chicas y chicos Eso sería todo Cuanto tengo por decirles De verdad Espero que hayan salido De aquí Súper empoderados Súper con la conciencia De que sí se pueden lograr Los sueños Hay muchas personas Que ya lo han venido Logrando con Oriflame Eso no es mentira Chicas Es realidad Ustedes pueden ver Esos testimonios Aquí en YouTube Pueden verlos En plataformas Como Facebook Como Instagram Todas aquellas personas Que comparten De verdad Sus logros Esto no es nada Alejando la realidad Solamente necesita Que tú le digas Sí Y ponerle las ganas Y el empeño Y todo esto depende De qué tan grande Sea tu necesidad O tus ansias De querer lograr tus sueños Recuerda que todo Lo que haces ahora Va a repercutir En tu futuro Así que te invito A unirte a Oriflame Si tú después de eso Saliste motivada Pues te invito A que no pierdas Esa motivación Y pues no lo pienses más Inscríbete a Oriflame Y si tú deseas emprender Una red conmigo Pues te invito A que me escribas Al Whatsapp Nathalie No soy de Perú Soy de México No importa Escríbeme También te puedo afiliar Nathalie Soy de Colombia No te preocupes También te puedo afiliar Nathalie Soy de Chile Y quiero pertenecer Y quiero pertenecer a Oriflame No te preocupes También te puedo afiliar Y pues si sigues teniendo dudas Después de esto Escríbeme Yo estoy totalmente abierta A poder responderte Si quieres una consulta Más personalizada Recuerda que también Me puedes escribir Al Whatsapp Así que eso sería todo Espero que no se hayan aburrido Déjenme un like Si fue así Si son nuevos Suscríbanse al canal Y nos vemos Hasta un próximo video De Oriflame